todavía. Gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que ha organizado la Sociedad de Egresados de nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración. Este es el primer ciclo de conferencias magistrales que lleva por título experiencia y orgullo a compartir. El día de hoy está con nosotros un contador público egresado de esta facultad, Carlos Machorro, Camarena. Carlos Machorro Camarena es contador público egresado de esta facultad con una maestría en Sociología por parte de la Universidad Iberoamericana, con estudios también de alta dirección a través del IPADE. Fue fundador, presidente y director general de Gates Ruber de México, SADCB, y de Conexiones Hidráulicas, SADCB. Algunas de sus actividades más relevantes son haber sido fundador de enfriamiento de automóviles y fundador de Grammar Mexicana. Es un destacado docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido asignaturas como costos y finanzas, por mencionar solamente algunas. Ha sido también miembro del Consejo Académico Externo de la Facultad de Contaduría, presidente de la campaña para biblioteca de egresados de esta misma facultad, miembro y fundador de la Fundación UNAM. Se desempeñó como presidente del patronato organizador de Cóndores UNAM, consejero del Club Pumas de la UNAM, medalla Alfonso Prunera otorgada por el doctor José Sarucán. Fue también coordinador de egresados de esta Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es empresario y líder empresarial. El contador Carlos Machorro hoy nos va a platicar acerca de un tema fundamental para nosotros, que es liderazgo siglo XXI. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al contador Carlos Machorro. Muchas gracias, maestra, por su presentación. Quiero agradecer especialmente al señor director que nos ha abierto las puertas a los exalumnos de esta universidad con el afán y empeño y cariño de venir a compartir con las nuevas generaciones las experiencias que hemos vivido como egresados de esta facultad. Y también agradecer a la sociedad de egresados que se está reestructurando y trabajando para beneficio de nuestra muy querida facultad de contador. Antes de decirles de qué se va a tratar la charla, yo quisiera decirles por qué estoy aquí. No hay ningún ningún valor que pueda significar más en mi vida profesional que la formación que me dio la facultad de contador. Todo lo que soy y todo lo que he hecho se lo debo a mi formación aquí en esta escuela. Y no puedo ser más que un agradecido y cuantas veces me requiera, estaré dispuesto a servirla. Y quiero hacerles una reflexión personal que hacía al trasladarme hacia aquí, a verlos a todos ustedes. En un momento, como vamos a ver en la conferencia que ahora les explico qué trata y cómo lo trata para, supongo yo, que, beneplácito de ustedes. La reflexión que hacía es que me eduqué, me educaron, me formaron profesionalmente en esta universidad. ¿Y quién pagó mi educación? La pagó el pueblo de México. Yo le debo, y ustedes le deben, y todos le debemos, nuestra formación profesional al pueblo de México. La Universidad Autónoma ha sido precisamente eso, la formadora de los mexicanos que han desarrollado y llevado al país hasta donde está. Con todo lo magnífico y bueno que tenga, como es esta universidad, y con todos los lastres que podamos estar hoy cargando. Y por eso decidí llamarle a esta conferencia Liderazgo Siglo XXI. Porque hay características muy especiales en lo que estamos viviendo en este siglo. tanto en la parte global, es decir, todo el entorno mundial, como en la parte local, es decir, la vida en nuestro país. Son situaciones que, huelga comentar, son absolutamente diferentes a cualquier otro periodo del desarrollo económico de nuestro país. No hay un momento similar a este. Y ahora lo vamos a analizar. Y esa será la primera parte de nuestra charla. Analizar el entorno. Y ver cuáles son las características y las principales problemáticas que tenemos en este entorno. de manera que podamos desprender de ahí cuál debe ser nuestra actitud frente a él. ¿Quiénes somos nosotros los que estamos aquí en la universidad? ¿Y en qué grado o dónde nos colocamos dentro de toda la población en general? ¿Qué lugar ocupamos? Y después, ¿cuál debe ser el rol que creemos que debemos de seguir? Por lo tanto, también alguna referencia al rol de líder en otros países. Y finalmente, quiero compartir con ustedes, y no tengo ejemplares para todos, pero digamos que a las tres mejores intervenciones, me voy a permitir obsequiarles este libro, que es una recopilación de la, del desempeño del principal puesto que ocupé en mi vida profesional, que fue director general de una transnacional. Primer mexicano que ocupó ese puesto. ¿Qué se hizo en él? ¿Qué pasó? ¿Cómo funcionó? ¿En qué terminó? Y me inspiró para crear una frase que a mí en lo personal me gusta, espero que a ustedes también. A alguno de mis hijos le ha parecido que es una frase muy interesante. Yo estoy muy convencido de que lo es. y se llama hacer país desde la empresa. Y ahí haría yo la introducción para explicar qué es eso de hacer país desde la empresa. Muy sintéticamente, al ver la evolución de las sociedades en el mundo, diríamos que pasando por la época de las cavernas y toda la historia que conocemos de los distintos países, aterrizamos al momento actual en donde, en donde existe el capitalismo más exacerbado de la historia de la humanidad, con la mayor concentración de riqueza de la historia de la humanidad, y en donde el símbolo más representativo de este capitalismo es la empresa privada. Y esa empresa privada que ha ocupado el rol fundamental en la generación de riqueza y la concentración de la misma, y hoy el mundo se debate en si realmente es válida tal concentración o si debe dar la empresa y el sector empresarial un nuevo enfoque para una acumulación, pero en los mismos términos que la distribución. Ha habido tal concentración de riqueza y dicho por autores, el más famoso Pinquetti economista que es el que nos puso sobre la mesa el hecho de que la concentración de la riqueza hoy en el mundo es la más intensa de la historia de la humanidad. Es decir, toda la riqueza se ha concentrado mayormente en un menor número de personas. Y ha despertado una serie de inquietudes y de cambios políticos sociales. Han despertado los llamados gobiernos populistas y se ha cuestionado en muy diversas maneras esa acumulación y empieza el sector empresarial y el sector del capitalismo a dar una visión nueva para encontrar un capitalismo con un sentido más social. dentro de ese esquema la historia que yo he vivido gracias a la formación que me dio mi escuela es que yo logré en la empresa desde la empresa hacer país y al final de esta charla vamos a tomar tres minutos para decirles en qué consistió ese ejercicio de hacer país desde la empresa. pero será digamos que el corolario para determinar cómo un líder puede llegar desde la empresa a intentar transformar a la sociedad. Iniciemos por un análisis de nuestros entornos Iniciemos el entorno mundial que no somos expertos en él ni pretendemos profundizar solamente tomarlo como referencia. Ya dijimos que es un entorno de la mayor concentración de la historia pero también es el entorno más global de la historia. El esquema que se desarrolló hacia fines del siglo pasado y con todo el impacto en lo que llevamos de este fue precisamente que se abrieron las fronteras que el intercambio comercial se se masificó vamos a decirlo así se mundializó si vale el término y se formaron pactos convenios acuerdos multilaterales etcétera se derrumbaron las fronteras y la la competitividad fue exaltada al grado de que hoy la lucha por la generación de riqueza es de todos contra todos salvo los bloques que se han formado que han logrado a a través de asociaciones hacerse más competitivos precisamente en ese mundo global quizá el tratado más más importante que hoy existe sea el tratado en el que nosotros estamos este tratado de México Canadá y Estados Unidos reúne a a la potencia más grande económicamente hablando del mundo todavía que son los Estados Unidos Canadá que debe de andar dentro de las 15 economías más grandes y nosotros que hasta hace poco también estábamos dentro de las 15 economías más grandes del mundo hoy se dice que ya caímos como al 17 nos pasa lo mismo que a la selección nacional pero en fin vivimos un mundo global que se caracteriza en el mundo global se caracteriza la terrible competencia y las fronteras abiertas y la forma que México entró a estos acuerdos que se firmaron en 1985 con el acuerdo de la entrada de México al GAT ha sido de una evolución tal que la verdad en muy pocos años se logró transformar la industria nacional y en muchos rubros se convirtió en una industria muy competitiva hoy hoy somos el cuarto productor de automóviles del mundo y eso hace 25 años no era el caso hoy la industria de autopartes es una de las más importantes del mundo y compite muy favorablemente con países tan tan fuertes como China que son la segunda y muy cerca de ser la primera economía del mundo y una cosa que quiero hacer como paréntesis aquí porque creo que les debe llenar a ustedes de orgullo es que en esa época uno de los ejercicios como como director yo de una empresa que hice fue investigar la mano de obra del mundo la clase la calidad la el grado de madurez y de capacidad después que tenía la mano de obra mexicana comparativamente con la del resto del mundo y fue muy satisfactorio encontrar y eso se ha confirmado hoy que la mano de obra mexicana es una de las mejores del mundo en aquel entonces en la investigación que hicimos encontramos que la gran diferencia la gran diferencia entre los trabajadores de otros países y el de México es que el de México tenía disposición para aprender mientras que el trabajador norteamericano pensaba que todo lo sabía esa diferencia de la disposición del trabajador mexicano a través de los 25 años que llevamos o 35 que llevamos de este nuevo modelo abierto en el mundo ha hecho que hoy por hoy esté reconocida como una de las mejores manos de obras del mundo y tiene un gran prestigio y gracias a eso las conversiones que se hicieron en algunos ramos industriales nos han llevado a estar dentro de los cinco mejores productores del mundo ese es un paréntesis solamente ¿qué quiere decir con esto? que hay disposición y que hay talento y eso dejémoslo ahí guardado para dentro de un momento hay disposición y hay talento siguiendo con el tema de la globalización esta evolución se dio tan rápido que en algunos momentos se ha cuestionado si hoy sigue siendo válida esta globalización y hay algunos países que reconsideran y probablemente quieren regresar a proteger sus economías porque algunas de ellas se han se han destapado tanto por ejemplo como el caso de Corea Corea era un país que desde el punto de vista industrial era inferior a nosotros hoy en día la industria de Corea debe ser entre dos y tres veces mejor que la nuestra ¿por qué? por la evolución de la competitividad que se adapta y por la digamos la estabilidad de los gobiernos es muy importante para las inversiones que haya gobiernos estables porque los capitales buscan trabajar en donde los dejan trabajar y bueno ha habido en mucho en muchos sentidos modificaciones hay casos de éxito muy notorios como les señalo por ejemplo el coreano misma China que está destapadísima yo nada más quiero darles otro otro dato referente que me saca un poquito de la plática pero es ilustrativo en algún producto que yo manejo hoy en mis empresas les quiero dar un ejemplo aquí en México teníamos tendríamos hace diez años tendríamos cuatro o cinco plantas que producían ese artículo fuimos a China y ese mismo artículo en China tiene trescientas plantas la dimensión que está cobrando este país es verdaderamente impresionante verdaderamente impresionante les doy otro dato de este mismo producto hace ocho años el noventa por ciento de las importaciones venían de los Estados Unidos hoy hoy solamente diez años más tarde más del setenta y cinco por ciento de ese producto llega de China o sea la transformación industrial es verdaderamente brutal y en esos terrenos hemos estado preparándonos y compitiendo nosotros los mexicanos el entorno entonces internacional es complejo y es altamente competitivo el nuestro tuvo muy buen arranque a pesar de que fue a un costo elevadísimo porque la verdad fíjense que venimos de una economía cerrada en donde solamente se vendía en nuestra economía lo que aquí se producía a una economía abierta a donde cualquier tirador puede llegar y en ese periodo tan corto que fue en los años de cuando era presidente el señor Salinas y el señor Cedillo en esos momentos que se dio esta globalización de hecho Salinas creo que fue el promotor principal o uno de los principales promotores de este acuerdo en ese interim de todo esto y de entrada todas aquellas empresas que sentían que no tenían capacidad para competir en el mundo global la verdad es que se retiraron o cerraron perdimos mucho mucho del sector empresarial en ese momento pero así como hubo eso también hubo lo otro que es lo que les acabo de describir de la industria automotriz por ejemplo que nos ha llevado hasta donde hoy estamos pero este entorno en México tratando de analizar qué sucedió en México nos obligó a una reconversión industrial verdaderamente acelerada todavía muchos países nos explican la velocidad con la que México se tuvo que reconvertir y muchos critican que no le dimos el tiempo suficiente a la industria pero hoy con las transformaciones que hemos dado y logrando entre otras cosas balanzas positivas de divisas por la gran cantidad de exportaciones que hacemos pues se ha demostrado que en muy poco tiempo México logró esta transformación y de hecho hoy en muchos campos tenemos un sitio privilegiado dentro de la globalización sin embargo sin embargo en otro orden de ideas aquí internamente tenemos problemas tenemos problemas porque hay un rezago educativo porque hay un rezago en términos de distribución de la riqueza es decir la pobreza es estamos dentro de algunos de los países más pobres del mundo en algún segmento y no solamente esto sino que nuestro modelo educativo no ha no ha despertado completamente y no hemos sido capaces de generar tampoco el suficiente número de empleos y no hemos logrado una consistencia en el crecimiento económico es de todo mundo conocido que en estos cuatro años no hemos tenido crecimiento económico en el sexenio pasado nos moríamos por llegar al cuatro por ciento de crecimiento anual anduvimos cerca del dos y que tenemos cuando menos tres periodos presidenciales en que el crecimiento es muy muy modesto cuando que la población sigue creciendo hoy somos cerca de 130 millones de mexicanos y la generación de empleos no ha sido paralela al crecimiento de la población de hecho se dice que en los últimos años hemos creado un adicional de cuatro millones hacia el desempleo y que les digo de nuestra economía informal que casi la mitad prácticamente de quienes trabajan trabajan en la economía informal o un buen porcentaje yo no quisiera ser tan preciso porque no traigo el dato exacto en la mente pero lo que sí debemos dejar planteado en que es un porcentaje muy elevado de los mexicanos que trabajan en la economía informal que se tolera y que se vive y que es lamentable pero es real quiere decir que los informales no solamente no contribuyen al gasto público a través de sus impuestos porque precisamente carecen de formalidad pero indudablemente que logran sobrevivir y cuando hay muchas críticas de algunos colegas míos empresarios que critican yo digo que gracias a Dios existe la economía informal porque si no existiera no sabríamos qué haría el resto del pueblo de México para poder alimentarse ¿cuál es el reto entonces? el más grave reto que nosotros tenemos aquí pues primero combatir la pobreza y cuando llega un cuando llega un gurú como el que actualmente tenemos gobernándonos y toma esa bandera y además regala dinero a diestra y siniestra pues es obvio que lo siguen si les está ayudando a que coman pero esa es la solución no es de largo plazo esa solución no es de largo plazo lo que es de largo plazo es generar empleos se dice cuando hablamos coloquialmente entre la familia y demás se dice y yo yo critico mucho eso que el principal problema de nuestro país es la falta de educación y es verdad que es un problema muy grave yo no sé si vamos todos que el promedio de educación de los mexicanos está entre los 7 y 8 años es decir el promedio de preparación de los 130 millones que vivimos en este país es de primero de un año y medio de secundaria ese es nuestro promedio educativo hay un rezago educativo tremendo de ahí que de ahí que la formación en las universidades es verdaderamente un privilegio cuando tuve el gusto de trabajar con el doctor Sarucán hacíamos viajes tratando de crear asociaciones de egresados por toda la república y asistimos prácticamente a todo el país se crearon asociaciones de egresados en cada estado de la república y recuerdo los discursos del doctor Sarucán muy elocuentes nunca se me olvidará el doctor Sarucán decía en esas intervenciones en ese momento estoy hablando de los ochentas medios hace treinta y cinco años en México solamente el tres por ciento tenía título universitario de todos los mexicanos solamente el tres por ciento tenía título universitario no más vean ustedes comparemos con países en donde el promedio de educación en ese entonces era quince o dieciocho años como algunos países europeos y mismo Estados Unidos que no es un país que tenga un altísimo nivel de educación en ese momento andaba en los catorce o quince años de promedio de educación entonces gran rezago educativo gran rezago y decían y dicen muchos coloquialmente lo que les decía hace un momento que el principal problema de México es precisamente la falta de educación indudablemente que es un gran problema pero no es el más importante el más importante es la pobreza porque yo les digo a quienes piensan de esa manera cómo puede un mexicano ir a estudiar si no tiene nada en el estómago cómo puede la verdad tenemos un pueblo milagroso cuando pensamos cualquier mexicano que que el cuarenta por ciento de nuestra población está en estado de pobreza es un asunto muy serio y bueno entonces hay quienes decimos entonces que el problema más grave de México es la educación otros no que es la pobreza yo tengo una nueva versión que es la que yo he querido venir a platicar con ustedes hoy a México le faltan líderes para la transformación líderes que tengan esa convicción clara y social de que por ser los mejores hombres los más educados o los que han tenido las mejores oportunidades tienen un compromiso para con el pueblo que les ha dado esa formación y lo decimos fácil pero no lo hacemos yo creo que es irrefutable irrefutable que los que tenemos educación se lo debemos al pueblo de México y que tenemos un enorme compromiso para cambiar el nivel de vida del pueblo de México por eso yo critico mucho cuando hablamos en alguna universidad privada de la que yo alguna vez di clase dicen que ellos forman alumnos globales es decir que puedan trabajar en cualquier parte del mundo yo digo que no que primero debemos desarrollar a nuestro país ayudar a nuestro país poner en un nivel de dignidad a la vida de nuestro país y después pensaremos en ser globales en países como la India por ejemplo que obviamente tienen infinitamente más problemas que nosotros simplemente por población el pueblo indio tiene mil millones de habitantes entonces ahí la pobreza cuantitativamente hablando es majestuosa comparativamente con nosotros sin embargo en algún momento yo escuché que muchos alumnos de las escuelas de la India salen a estudiar a escuelas pero todos regresan a trabajar por la India aquí nos hace falta esa visión muchos de nuestros jóvenes quieren hacer maestrías pero muchos se quedan no regresan y esa es una gran pérdida de talento para un país que los está necesitando entonces por eso digo yo que el principal problema del país obviamente reconociendo que la pobreza y reconociendo que la falta de educación son problemas terribles yo digo que lo que más nos hace falta hoy son líderes fuertes que enfrenten al siglo 21 con todas las cargas que trae una de ellas la más importante la necesidad de competir a nivel internacional porque las fronteras están abiertas y los más aptos van a vivir mejor y los más aptos van a ser mejores en la medida que tengan mayor compromiso y mejores líderes porque yo les puedo decir hoy en términos generales nuestros líderes están reprobados no han resuelto el país los problemas del país la insisto la riqueza está muy concentrada la pobreza es muy intensa la educación tiene uno de los índices de deserción más grandes también de todos los países en el mundo para mí estoy encantado de estar en la facultad con ustedes pero también trabajo en una fundación de juventud en donde he encontrado que la deserción escolar en los niveles de educación media es verdaderamente terrible porque los jóvenes o comen o estudian y la solución no es no son las dádivas la solución no es darles una cantidad la solución es generar empleos mejorar la educación convocar a toda la sociedad convocar a toda la sociedad a que juntos resolvamos el problema no es función del gobierno no es responsabilidad de los líderes oficiales ellos no lo van a hacer y más los que tenemos hoy el compromiso es de todos los que poblamos este país los estados están formados por pueblo gobierno y territorio quien hace que el territorio tenga sentido y que el gobierno funcione el pueblo y el pueblo que somos nosotros tenemos que aprender a involucrarlos en la vida nacional tenemos que ser mejores ciudadanos tenemos que entender con toda claridad cuál es nuestro rol con la sociedad y más los que hemos tenido y tenemos el privilegio de la formación y más cuando esa formación viene pagada por el pueblo en términos generales ese es el esbozo de lo que yo quería compartir con ustedes yo espero y mi expectativa es que entremos a una nueva etapa en donde los jóvenes de México se den cuenta que tienen un tremendo rol no reto no quiero verlo negativamente una tremenda oportunidad por delante de a través de su preparación que debe ser de excelencia cuando menos de excelencia en el esfuerzo yo no le puedo exigir a todos nadie podemos exigirle a todos que todos sean excelentes lo que sí creo que podemos pedirles es que su esfuerzo sea de excelencia que no escatimen que se entreguen que el pueblo de México los necesita que hay más de 50 millones de mexicanos que solamente van a hacer lo que ustedes les digan porque ustedes son los que están mejor preparados que los están esperando para que les abran el camino y la guía para que como líderes les digan por dónde sí cómo sí no cómo no tenemos que erradicar la corrupción de una vez y por todas jóvenes de México lamentablemente nos toca en esta generación tratar de destruir ese ese mal tan grave que ha sido la corrupción que nos han dado los gobiernos de todos los colores en los últimos años yo recuerdo cuando era joven así como ustedes que escuchábamos las corrupciones eran ¿qué quieren? de décimas de miles a lo mejor hoy son de miles de millones ¿lean ustedes la prensa? lo que pasó con la con las plantas estas que se vendieron falsas o con la participación de la de la empresa brasileña o de Brecht ¿de qué tamaño son las corrupciones? milenarias en millones mientras que hay un pueblo que tiene hambre ahora la forma de solucionarlo no es tomando las armas la forma de solucionarlo es usando el intelecto y la honestidad estamos nuevos líderes honestos comprometidos con los valores fundamentales de nuestro país que son muchos uno de los ejercicios que hacemos en los cursos que damos en las empresas cuando hablamos de liderazgo consiste en preguntarle a cualquiera de los miembros del auditorio ¿tú tienes algún líder al que tú sigues? ¿quién es tu líder? ¿quién es la imagen que tú quisieras seguir para para emularlo si fuera posible para para que te inspire a ser un buen profesionista un buen líder un buen mexicano y hacemos ese ejercicio y muchos mencionan cosas muy interesantes ¿no? yo tengo dos dos en la memoria y uno de ellos en particular el mío les voy a decir quién es quién es mi líder en paz descanse es mi padre les voy a contar la historia mi padre perdió a su padre a los 14 años de edad y fue el último de una familia de 10 o de 12 no tuvo guía de su padre no estudió una carrera terminó la secundaria pasó el tiempo cuando se casó con mi mamá él era muy joven teníamos un tío él tenía un hermano que era ingeniero civil y construía las carreteras en aquel entonces en el estado de Jalisco y mi padre empezó como chofer de camión de carga acarreando el material para construir la carretera las carreteras de Jalisco cuando yo nací poco tiempo después estudió por correspondencia en la escuela bancaria y comercial la carrera de contador privado me acuerdo haber visto todavía lo tengo en mi memoria los papeles que me mandaban de la bancaria donde te te explicaban el cargo y el abono entre otras cosas y como mi padre estudió por correspondencia su título de contador privado así consiguió un trabajo en un hotel que estaba muy de moda como el mejor hotel de la época se llamaba el Hotel Regis allá en el centro de la ciudad y trabajó de auditor de noche era el que veía todos los consumos del hotel en el día que se le cargaran a los cuartos respectivos de los que estaban ahí hospedados para no hacerles el cuento muy largo el señor que perdió su padre a los 14 años que no estudió que terminó una carrera de contador privado por correspondencia que empezó a trabajar en los hoteles llegó a ser el hotelero número uno de México fue el fundador de la Escuela Nacional Hotelera fue presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y fue director general del mejor hotel de la época que era un hotel que se cayó en el en el temblor del 85 que estaba frente a a la estatua de Cuauhtémoc que se llamaba el hotel continental y ahí había entre otras cosas ahí se llegaban todas las artistas de Hollywood que traía el hijo de Miguel Alemán que acababa de ser presidente y era como les digo el hotel del momento los alemán decidieron venderle el continental a Hilton entonces a la cadena Hilton que es una cadena americana y mi padre fue a hablar con Lázaro Cárdenas para decirle que él a pesar de que era empleado de los alemán no estaba de acuerdo con que el turismo que era la fuente de ingresos más importante en ese momento para los mexicanos se le entregara a los extranjeros porque el turismo los americanos que nos visitaban tenían nos dejan su dinero y lo único que se llevan es nuestras atenciones si les damos la minería pues se llevan nuestro metal si les damos cualquier otra cualquier otra función pues se llevan lo que producen pero en el turismo se llevan buenas atenciones cortesías y buenas comidas entonces decía que era un error poner el capital del turismo en manos extranjeras desde luego que mi padre no triunfó fracasó y ahora muchos hoteles son extranjeros se votó en Cancún pero bueno era la época y también hoy es otra época hoy los capitales están de todo el mundo en todas partes en ese sentido el mundo también ha cambiado mucho pero que fue lo que me inspiró mi padre su nacionalismo su compromiso con su patria y eso es algo que hoy nos hace falta también nos hace falta un nacionalismo moderno un nacionalismo de compromiso un deseo de trabajar por nuestro país y saben por qué nada más por el bien de las próximas generaciones yo digo a mí mi padre me entregó un mejor país del que yo le estoy entregando a mis hijos y por eso desde mi desde mi muy humilde escaño trato de hacer todo lo que pueda por mi país creo empleos tengo fundaciones ayudo a todo mundo abro las puertas aconsejo y quise trabajar en política quise ser político porque dije yo quiero transformar a México y admito que no tuve las capacidades porque para ser político con la política de hoy se requieren muchas no cualidades que no queremos tener yo yo casi no puedo conocer o reconocer hoy en día a un solo político que valga la pena yo he dicho en algunos escribo en algunos periódicos escribí en novedades fui editorialista de novedades tratando de hacer algo por mi país en una ocasión escribí un artículo que sigue estando vigente para mi el artículo se llamó a México no se le ha desarrollado se le ha saqueado y lo seguimos saqueando entonces necesitamos una nueva generación de líderes que tengan como principal atributo como el más importante como el valor absoluto la ética que todo lo que hagamos los líderes sea para beneficio colectivo individualmente es muy legítimo alcanzar un nivel de vida es muy legítimo vivir bien porque para eso estudias trabajas te empeñas ahorras eres gente de bien no tienes vicios y tienes derecho a vivir bien porque lo trabajas pero a partir de ahí y si eres un privilegiado que tiene formación universitaria estás comprometido y más los que estudiamos en las escuelas oficiales están pagadas por nuestro pueblo ese es el mensaje que yo les quiero dar y un ejemplo más práctico todavía que es lo que está plasmado en este libro y que como les digo no tengo para darles a todos me encantaría pero se los voy a dar a los tres estudiantes que hagan la mejor pregunta de esta tarde pero les voy a decir en qué consiste este libro es la historia de una empresa que en la globalización se transformó eran en ese momento 500 trabajadores era una empresa que daba 500 empleos cuando se firma el acuerdo con el GAT y se abre México a las fronteras y vamos a competir contra todos y se hace un levantamiento de nuestros recursos humanos y encontramos con que el promedio de educación de todos nuestros trabajadores es de 5 años y decimos cómo vamos a competir con fierros viejos porque déjenme decirles el desarrollo industrial mexicano parte de alrededor de los años 50 del siglo pasado y saben cómo se inició porque después de Porfirio Díaz la economía de México hasta Porfirio Díaz era una economía agrícola y de servicios no había industria la industria mexicana no tiene arriba de 70 80 años de vida y saben cómo se forma con los fierros y los equipos de desecho de las plantas americanas y canadienses así se hace la transformación industrial en México mandándonos estas empresas equipos viejos para lo que ellos modernizaban allá nos mandaban acá y abrían plantas acá con ese tipo de equipos yo lo viví y lo viví en muchas plantas yo tuve en alguna ocasión una prensa en la planta que yo manejaba que había sido construida en 1914 y se seguía depreciando aquí en México así inició la industria mexicana y luego en la segunda guerra mundial en los años 40 la industria americana se transformó para producir artículos de guerra y lo que dejaron de producir lo mandaron a que se fabricara en México entre otras cosas de ahí viene una historia muy interesante que por primera vez se utilizó una una materia prima natural que se llama guayule que se producía en el sureste del país porque no había producción de eule sintético y con ese guayule se exportaba a los tausnis y de ahí salían las llantas para hacer los artefactos de guerra pero bueno con esos equipos de desecho se instala la industria nacional así arranca y muchos de esos cuando firmamos el acuerdo con el GAT están vigentes están trabajando y con eso vamos a competir con una base de trabajadores que tiene cinco años de promedio y con equipos de desecho de Canadá y de Estados Unidos lo primero que hicimos fue decir tenemos que educar a nuestra gente e hicimos un pacto con el INEA el Instituto Nacional de Educación para Adultos que vinieron a nuestras a nuestras fábricas y se convirtieron el INEA en nuestro asesor los trabajadores en sus alumnos y los ingenieros en los maestros y las aulas eran las fábricas y cuando le dijimos a todos los trabajadores de lo que se trataba el sindicato se trató de oponer y le dijimos al sindicato este es el futuro de nuestra planta y de nuestro trabajo si no te parece permíteme que te liquide y te doy un trabajo de empleado de confianza pero no detengas la marcha de la empresa y así se hizo y empezamos esta educación quiero decirles que los trabajadores terminaban su turno a las siete de la mañana habían trabajado toda la noche y se metían al aula se daban un regaderazo y se metían al aula y convertimos a esos quinientos trabajadores y la compañía siguió trabajando y todo eso está sintetizado en estos libros siguió trabajando y logramos graduar con el tiempo a dos mil trabajadores con un promedio de catorce años de educación porque terminaron la primaria terminaron la secundaria y después hicieron dos carreras técnicas en un acuerdo que hicimos con el CONALEP el colegio nacional que ustedes lo conocen y en el CONALEP les enseñaron a ser técnicos de producción o técnicos de mantenimiento que eran otros dos años de estudio especializados en esas carreras y terminaron los dos mil trabajadores graduados todos déjenme darles algunas características invertimos en esta historia un millón de horas hombre de capacitación un millón de horas hombre y todos graduados y todos tienen sus diplomas en las salas de sus casas y todos renunciaron a desfilar el primero de mayo porque ellos dijeron que ellos no eran oberos que eran técnicos y no solamente eso lo más lo más impactante es que los hijos de los trabajadores ayudaban a los papás a hacer la tarea y en el Teatro Morelos de Toluca se hacían los festivales de fin de año e imagínense a las esposas y a los niños en las en las butacas y a los trabajadores recitando y cantando en el foro del teatro para su familia en el día de su graduación por eso le llamamos a ser países de la empresa por eso creemos que las empresas pueden transformar al país pero también por eso creemos que se requieren de nuevos líderes líderes que tengan dos convicciones la honestidad y el compromiso con su país esos son los nuevos líderes que México requiere para transformarnos para vivir mejor y para darle a las futuras generaciones mejores niveles de vida de los que hoy tenemos de esa manera así un poquito desorganizada les he pretendido venir a transmitir estas ideas y el que me haga la mejor pregunta se va a llevar de regalo un libro muchas gracias muchas gracias contador carlos magnífico ejemplo de lo que es el liderazgo que tanto del que tanto hablamos aquí en esta facultad a ver tenemos aquí una cuestión porque a mí me han llegado cuatro preguntas pero veo manos levantadas les debo un libro entonces este pues decides contador tú decides a quién le vamos a dar el 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 a los cuatro les prometo que les mando el que falte correctísimo me voy a permitir entonces bueno si me permiten ahorita les pasamos el micrófono pero me permito leer unas preguntas que también llegaron que me parece que bueno están muy interesantes una dice cuáles han sido los cambios más significativos y que implican mayor reto al querer liderar una empresa de México que alguna de otro país bueno lo primero que el primer comentario que me gustaría hacer es que si nos colocamos en el papel de director que es el que va a motivar o el líder que va a motivar para esto la primera característica es como les dije es esa honestidad la honestidad en el sentido más amplio posible ustedes cuando lleguen a una posición de líder o una posición en donde son jefes de área jefes de departamento evidentemente que van a tener los ojos de todos en ustedes y van a estar viendo su comportamiento yo diría que tienen que tratar que su comportamiento sea ejemplar que sea precisamente un modelo a seguir tienen que ser cuidadosos tienen que ser yo diría corteses amables hay que ser convincente hay que explicar hay que tener paciencia y aún así es difícil aún así es difícil cuando el ambiente laboral no es muy propicio hay que ayudar a cambiar el ambiente laboral hoy en día una de las cosas que a mí en lo personal más me molesta en una organización y que también es un aspecto negativo que tenemos que cuidar es la crítica destructiva y eso lo tenemos muy enraizado los los mexicanos o sea somos muy críticos y muy destructivos y uno de los modelos primero que decimos es en nuestra empresa en nuestro entorno si tienes algo que sugerir por favor hazlo pero no destruyas no tiene caso ningún comentario que no aporte necesitamos ser positivos ya sabemos para encontrar defectos cualquiera los puede encontrar ofrecer virtudes o ofrecer ideas o transformar las cosas para bien eso es lo verdaderamente valioso entonces una actitud del jefe para con el con el colaborador en ese sentido de convencerle que tu crítica es setada así siempre y cuando venga a construir con construcción de algo bueno acuérdense por ejemplo en otras en otras entidades en el Japón por ejemplo muchas técnicas de de producción en las plantas mexicanas automotrices por cierto esta empresa que les dije es automotriz y se volvió altamente exportadora y hoy sus productos son aceptados por todo el mundo y como resultado de toda esa transformación logró ser considerada premiada a nivel mundial como una de las empresas más destacadas más destacadas de su ramo en el mundo con todo el esfuerzo de los trabajadores etcétera los cambios que se hicieron se compraron equipos nuevos hubo necesidad de hacer cambios muy profundos todo eso está en el pequeño librito este y narra que fue un proceso largo no es un proceso sencillo y si hay receptividad yo creo que así sería la forma de contestar la pregunta hay mucha receptividad en el mexicano cuando se ve o cuando te entiende que es de buena fe cuando él no se siente engañado cuando él siente que va a ser para su bien cuando siente que va a ser para el bien de la empresa cuando siente porque somos muy patriotas que es para el bien de México le sale el orgullo y le entran y le entran duro ahora yo a mí me tocó dirigir por ejemplo operaciones en Venezuela yo fui director internacional de este mismo grupo puedo decirles que en Venezuela no era igual desde luego quizá hay la falta de la falta de conocimiento de la costumbre de de cómo son los venezolanos y yo que venía de acá pues no hizo que fuera muy entendible la idiosincrasia de uno y de otro puede ser que esa sea una pero no encontré a los venezolanos ni remotamente parecidos a los mexicanos los mexicanos en el sentido de compromiso en el sentido de trabajo en el sentido de respuesta muy muy superiores tuve oportunidad de trabajar con Brasil en Brasil es otra cosa los brasileños tienen otra mentalidad por ejemplo ellos son más de la fiesta son más fiesteros que nosotros si ustedes le preguntan a un brasileño y a mí a mí me tocó hacerlo a los taxistas cuando iba yo con ellos platicando se enteraban que yo era mexicano entonces se hacían las conversaciones muy agradables ellos me decían los brasileños los brasileños venimos al mundo para dos cosas me decían estoy hablando del pueblo decían danzar a fútbol o sea bailar y jugar fútbol esa era la mentalidad de la gente de Brasil y es cierto la gente de Brasil le encanta todo eso y para ellos el ser competitivo en el en el trabajo es irrelevante ellos quieren gozar la vida el mexicano es más es más esforzado es más sufrido quizá el ejemplo que que nos dan nuestros padres de compromiso quizá nos hace que que por ahí busquemos un poco la superación si hay diferencia y el mexicano en lo particular si le sabes llegar si si cree en ti te va a seguir va a ser leal y va a hacer todo el esfuerzo por superarse esa sería mi respuesta muchas gracias a ver una oportunidad al público aquí le damos la palabra creo que tú levantaste primero según mis cálculos de este lado por favor con gorra morada hola buenas tardes mi pregunta es si usted llegara a ser en su momento presidente de méxico qué cambios haría al país cómo ayudaría a nuestro país a desarrollarse fíjese que dado que estamos muy sensibles hoy con lo que estamos viviendo yo les diría lo primero que haría es una gran convocatoria una gran convocatoria a que todos trabajemos juntos hoy estamos divididos hoy somos adversarios y fifís y no sé cómo le llaman a los otros y estamos unos contra otros y todo el día tenemos un enemigo nuevo es imposible que un país sin cohesión lo más importante es que haya cohesión que es identidad identidad de esfuerzo de valores de entusiasmo de entrega mi primera función sería convocar a la gran unidad de los mexicanos y en esa misma convocatoria yo les diría a los que tienen más que le aporten a los que tienen menos no quiere decir en limosnas no en trabajo en oportunidades en enseñanza en educación en compartir en sentir que somos los mismos y que tenemos que ayudarnos y tenemos que sacar adelante a todos los que estén rezagados una gran convocatoria de participación de involucramiento de amor al país se nos ha perdido ese amor al país ahora ya con todo respeto hasta la selección critican yo me enojo cuando critican que porque no hemos llegado al quinto partido entonces destruimos a los pobres jugadores suegadores hacen lo que pueden el país no tiene estructura deportiva el país no tiene estructura deportiva con que queremos ir a competir al mundo si los llanos aquí son los que juegan fútbol y de noche porque no tiene tiempo el mexicano para hacer deporte organizado porque no hay estructuras díganme díganme si hoy hoy a esta edad mía obviamente tengo un médico que me vigila me cuida y les voy a decir que he aprendido de la medicina tarde pero lo he aprendido que el ejercicio nunca debe dejar de hacerse se lo dicen los médicos vean a cualquier médico el ejercicio es parte de nuestra vida nuestra movilidad nuestra salud depende de cuánto caminamos de cómo nos movemos de cuánto ¿por qué? porque el ser humano así está estructurado y aquí aquí en nuestro país el deporte es secundario en las en las mejores escuelas primarias yo me acuerdo que a mí me enseñaron a marchar y a tomar distancia no nos enseñaban a correr los 50 metros en X tiempo o no nos enseñaban a cómo correr o no nos algunas gimnasias pero sin forma no hay estructura deportiva en el país no hay ni las mismas universidades yo estudié en la Ibero una maestría y y los muchachos estaban en la en la Ibero decían yo quiero jugar fútbol americano pero aquí no hay equipo ¿saben cuántos deportistas tenía la Ibero? en ese momento estoy hablándole en los años noventas ¿cuántos deportistas? la universidad Iberoamericana que es probablemente en recursos económicos una de las que más tiene en el país 10 mil alumnos 10 mil alumnos ahí en Santa Fe 150 deportistas no tenían ni cancha de fútbol el gimnasio lo donó Pepsi Cola no hay estructura deportiva aquí ¿con qué quieren que seamos campeones del mundo? el deporte que hacen los niños hoy es cuando papá los lleva no hay una estructura no está en nuestra conciencia acuérdense señores somos el segundo país más obeso del mundo y somos la diabetes es una de las peores enfermedades de nuestro pueblo la mala alimentación hay que hacer cambios radicales tenemos que tener deporte y tenemos que enseñarnos a comer bien a ser sanos a cuidar nuestra salud física y mental ese es el líder esos tendrían que ser los líderes no preocupados cómo ganar más ellos o en qué o en qué paraíso fiscal van a guardar sus robos sino cómo cómo desarrollar a la juventud mexicana eso es muchas cosas que hacer muchas pero la principal el compromiso con el pueblo compromiso con el país no no de seleccionar a los pobres para usarlos con el voto enseñarlos a trabajar capacitarlos convencerlos de que podemos ser una gran nación si todos calamos parejo digo no yo no soy político y probablemente nunca llegaría a hacerlo alguna vez alguna vez escuché que alguien me quería lanzar y yo le dije con todo respeto no tengo el carácter para hacerlo no tengo ¿por qué? porque yo le llamo al pan pan y al vino vino y eso no gusta en la política de México desgraciadamente tienes que ser medio hipócrita para estar en la política ahora ¿qué tenemos que hacer? cambiar la política la política debe estar al servicio del pueblo no el pueblo al servicio de la política ¿están de acuerdo? entonces no es fácil tendríamos que hacer toda una disertación de qué más es eso pero podríamos tener una un consejo de planeación este país se inventa cada seis años cada seis años si es que se inventa porque no hay planeación fíjense ustedes el tema que estamos viviendo hoy del aeropuerto de Texcoco a mí me parece inaudito lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco dicen que había X corrupción detrás no lo dudo que la pudo haber habido pero ese aeropuerto estaba diseñado fíjense para ser el mejor aeropuerto de América Latina y el segundo mejor aeropuerto del mundo y además iba a ser autofinanciable ¿por qué? porque con el DUA que es el impuesto que pagan los que vuelan con eso se iba a financiar o sea ni siquiera le iba a costar al país eventualmente los pasajeros lo iban a pagar y saben qué más iba a ser ese aeropuerto iba a ser el punto de entrada más importante para América en lugar de que Houston o Dallas fueran los aeropuertos clave para llegadas de aviones de Europa o de Asia el mexicano iba a ser el punto de distribución para todos los vuelos al resto de la América y ese ese proyecto fue destruido y lo convirtieron en el Felipe Ángeles yo no soy experto aeronáutico pero he escuchado hasta el cansancio y puede ser que sean los enemigos del sistema no lo sé que no va a haber posibilidad de que haya vuelos de los dos aeropuertos que porque en el espacio en el espacio aéreo puede haber conflicto yo no lo sé no soy experto pero si es así es un doble crimen y hemos construido un aeropuerto que no está funcionando que le cuesta millones de pesos al país el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado acaban de parar las pistas no sé cuánto porque les falta mantenimiento porque todo el impuesto este del Dúa se está usando para pagar la emisión de bonos que se hizo por un aeropuerto de Texcojo que no se va a construir todo eso hay que cambiar todo eso debe haber un yo si fuera presidente sí tengo una idea tendría un consejo nacional formado por los mejores ciudadanos que estaríamos juzgando todos los días los actos de gobierno para ver qué sí nos da qué sí nos da un rendimiento y qué no nos da un rendimiento porque no es justo que se gaste el dinero de nuestro pueblo de la forma que se está gastando digo habrá muchas cosas que hacer pero tenemos que ser las nuevas generaciones muchas gracias otra pregunta ahí ya fue la primera de hola buenos días nosotros como mexicanos de qué manera podemos dejar de seguir a jefes y comenzar a seguir líderes en el sector gubernamental para que propongan iniciativas en pro de nuestra nación si las opciones de líderes que actualmente tenemos en ese sector son demasiado escasas son demasiado escasas bueno mira yo yo les puedo hablar en lo general lo que yo creo que que podríamos hacer y si yo estuviera sentado ahí junto a ustedes lo que suponiendo que yo hubiese sido capaz de inspirarme a mí mismo me diría qué es lo que tengo que hacer y nunca voy a dejar de hacer prepararme prepararme nunca se termina de estudiar por aquí porque como me entusiasmé con lo demás ya no se los leí pero ahí hay una una serie de comentarios que hizo Bill Gates a una a un grupo de jóvenes en alguna universidad a la que concurrió e hizo e hizo algunas este aseveraciones que desgraciadamente no se las puede compartir pero aquí se quedan si alguien las desea pues que ojalá que les puedan regalar una copia pero entre otras cosas Bill Gates le dice le dice a los jóvenes les dice si alguno de tus compañeros es nerd dice trátalo bien porque el día de mañana puede ser tu jefe qué quiere decir eso de nerd bueno yo entiendo el muy estudioso el muy dedicado no los los cerebritos del salón pues bueno hoy en día la calidad del profesionista es muy importante porque porque la modernidad nos lleva a una infinidad de nuevos conocimientos ¿no? la velocidad la velocidad con la que las sociedades están evolucionando tecnológica y científicamente es impresionante y hay que estar al día en todo y y si y si crees que va a estudiar aquí y saliendo de aquí ya descansa y no estudias no vas a tener que estudiar más yo lo veo con con mis hijos yo tengo el privilegio de tener tres hijos profesionistas hombres los tres hoy puede ser después de trabajar perdón después de graduarse en las universidades hoy estudian más que cuando estaban en las universidades porque requiere el requerimiento del trabajo así es entonces quédate convencido de que nunca dejarás de estudiar que siempre tendrás que hacer investigaciones análisis conocimientos adicionales y sobre todo si si entra tu parte de liderazgo se despierta y quieres influir y transformar y dirigir y todo esto que vas alcanzando con tu evolución profesional nunca dejarás de prepararte la preparación seguirá siendo fundamental pero no lo vas a ver como una carga lo vas a ver como un gusto porque el el chiste en nuestra profesión es que nos guste y encontrar que al hacerlo disfrutamos ya no lo hacemos tanto por obligación como por gusto no así por ejemplo es más fácil identificar este esta sensación en un médico no un médico que salva una vida por ejemplo la satisfacción es enorme bueno nosotros no salvamos vida pero podemos salvar negocios o podemos o podemos hacer que la gente trabaje mejor y pagarle mejor y ver su bienestar y ver transformar y ver crecer a la empresa no les he dicho en esta empresa toda la vida fue súper rentable porque todo mundo le echaba las ganas eh no nadie se quedaba atrás inclusive fíjese una cosa que es bonita que se las comparta porque yo ni me acordaba y ahora que ojé el libro me lo encontré se ponían en los espacios públicos de la de la empresa había este como se dicen stands o escenarios donde los empleados había uno para logros había otro para problemas y había otro tablero para compartir conocimiento y los mismos empleados hacían sus notas e iban y pegaban y los tableros estaban llenos de notas ya sea que un empleado compartía un logro que había tenido con sus compañeros y ponía una nota y los compañeros venían y lo felicitaban y lo veían se hacía un ambiente de trabajo muy diferente en el otro tablero el que el que les digo hay un problema por decir algo no es una tontería pero este no uses el baño porque está así ¿no? todo se lo comunicaban ellos todos corregían ellos hacían que la empresa funcionara más eficientemente gracias a la comunicación entre todos yo comparto mi éxito comparto un problema para que no te afecte a ti o comparto un conocimiento nuevo alguien que leía algo una frase interesante iba y pum la compartía en el tablero y entonces todos los empleados eran una unidad una unidad de apoyo de uno a otro de crecimiento de conjunto ¿no? entonces una actitud positiva de entrega de investigación de trabajo de buen ambiente no tengan tiempo para las las cargas este amargas fíjense que una cosa que yo aprendí ahora de viejo también es que cada vez que ustedes se enojan o hacen un coraje o critican algo con coraje lo único que están haciendo es lanzándose hacia su química orgánica malas señales que le hacen daño al funcionamiento de su organismo mándense puras buenas señales todo positivo y verán que van a ser más sanos acuérdense que el ser humano es pura química es lo que dicen los que saben entonces cualquier reacción le mandamos señales no necesarias a nuestro organismo mandemosle puras señales positivas positivas y de esa manera seremos más felices y haremos felices a los que están alrededor nuestro seamos positivos seamos entregados gracias tenemos tenemos poquititos minutos para para terminar ya esta esta conferencia pero aquí levantaron la mano desde hace rato y ahorita ya ganó así que una pregunta por favor para y la última de esta sesión gracias bueno primero que nada un placer señor Carlos bueno mi pregunta es aquí algo escuché algo interesante bueno todo fue interesante respecto a su libro me llamó mucho la atención creo que el modelo del que habla donde dice que usted bueno en la empresa educaron a estos obreros y creo que podría ser un modelo funcional para las futuras empresas y empresas venideras bueno yo había escuchado algo así que podemos acabar la pobreza si por ejemplo la gente bueno yo me he puesto a pensar también incluso desde hace mucho de los niños indigentes los vendedores ambulantes gente que pues a veces no tiene como usted dijo ni que comer y viven al día y bueno cosas difíciles no usted cree que ese modelo que manejaron en su empresa educando a estos obreros haciendo los técnicos podría funcionar en empresas venideras y incluso tal vez algunas empresas con alto capital rentables evidentemente puedan incluso a lo mejor dar vivienda a quienes no la tienen y comida comedores y bueno creo que base del éxito de su empresa perdón también fue el trato con sus empleados bueno tratarlos creo que al nivel de todos nosotros porque nadie es más y nadie es menos creo que eso es un líder y creo que por eso está aquí dando esa conferencia creo que hicieron un gran trabajo y bueno creo que es un placer estar aquí la verdad entonces esa sería mi pregunta creo que podríamos poner a lo mejor una especie de sistema nuevo para estas empresas nuevas y cambiar como un paradigma grande aquí en México porque bueno yo soy de Chiapas y donde yo vengo pues la verdad hay mucha gente así ¿no? en pobreza o sea y yo sé que en muchos lados más hay países en peores condiciones entonces por eso propongo que me dé como su propuesta su idea o más bien su opinión respecto a si sería una forma viable de hecho creo que hablan en un libro del socialismo no recuerdo si es Karl Marx pero bueno no quiero equivocarme entonces esa sería como mi pregunta bueno si como no mira la intención de haber publicado este libro es que idealmente se replique el proyecto si crees en él si después de enterarte de lo que se hizo porque es muy rico todo lo que pasó ahí si crees que vale la pena en un momento en un momento fíjate que el momento es muy propicio en donde el capitalismo por esa super acumulación que ha habido y que se dice que hay la mayor concentración de riqueza de la historia de la humanidad quiere decir que la riqueza mundial está proporcionalmente en menos manos que en toda la historia se ha acumulado para beneficiar a menos si me explico no y eso eso y la los niveles de pobreza alcanzado y todo lo que está pasando también en en el medio ambiente y como una gente que no tiene recursos precisamente porque no los tiene daña al medio ambiente todas esas cosas que nos están pasando nos están haciendo más conscientes de que hay que cambiar el paradigma de que hay que hacerlo diferente que como está se ha servido pero no ideal y entonces está hay una corriente de pensamiento buscando que las empresas tengan responsabilidad social mucho más intensa de lo que han venido teniendo ya no solamente en el en lo ambiental y en no contaminar y no destruir y no no hacer todo lo que sabemos y escuchamos que se hace sino además aportar al desarrollo de qué sirve de qué sirve tener una empresa toda sana y bien en un ambiente de pobreza eso lo hicieron hay hay una no es anécdota es es una historia hace unos cuantos años cinco de los hombres más ricos del mundo no sé si lo escucharon o no dijeron que la mitad de toda su riqueza se iba a dedicar para que cinco generaciones descendientes de su familia no les fuera a faltar nada pero que la otra mitad la iban a dedicar para que el ambiente en el que sus familias iban a vivir les fuera favorable porque se daban cuenta y se nos estamos dando cuenta que de qué sirve que haya diez ricos si hay noventa pobres que algo van a hacer que algo te va a pasar que algo le va a suceder al mundo entonces nos estamos dando cuenta de esto y de alguna manera empezamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer este es un posible ajuste toda la organización debe crecer toda la organización debe de satisfacer la mayor de las necesidades de todos hay un instrumento por ahí en nuestra carrera que se llama el balance social ese balance social hay algún autor no me recuerdo quién era que lo publicó y es cómo se distribuye el ingreso que se genera en una empresa es como una especie de círculo y te pone gradualmente cómo se distribuye me acuerdo que en algunos casos decía 50% se va a la compra de materias primas el 25% 30% es salarios y emolumentos impuestos hay que tomar en cuenta esto y es otra cosa que se paguen bien los impuestos ¿no? que 40% de lo que entra en una empresa es para el gobierno es para que el gobierno haga las obras que nosotros pueblo le decimos que haga ¿no? entonces y al final en ese balance social quedaba que era un 5% del ingreso era lo que se quedaba los accionistas entonces un balance social si todos manejáramos el balance social de una manera efectiva no sería tan digamos criticable la acumulación porque en muchos lugares no es tal la acumulación y sobre todo cuando la acumulación está contaminada por la falta de honestidad entonces ya es donde se vuelve toda una revoltura pero si esto aspira a ser un modelo que se pueda replicar y eso requiere un liderazgo fuerte para que la gente sienta que es honesto y que vale la pena intentarlo conjuntamente muchas gracias hemos terminado se nos acabó el tiempo perdón solo quería decirle algo una última cosa yo creo que parte del éxito de todo esto también generó usted lealtad con sus empleados bueno en esta empresa y la verdad que un placer por todo lo que hizo por México y lo que seguirá siendo yo supongo gracias bien pues muchas gracias contador Carlos Machorro por su asistencia a este ciclo de conferencias me voy a permitir entregarle un reconocimiento Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento a Carlos Machorro por haber dictado la conferencia Liderazgo Siglo XXI celebrada el 8 de septiembre de 2022 dentro del marco del primer ciclo de conferencias magistrales experiencia y orgullo a compartir CEFCA UNAM por mi raza hablará el espíritu ciudad universitaria Ciudad de México septiembre de 2022 firma el reconocimiento nuestro director maestro Tomás Humberto Rubio Pérez muchísimas gracias muchas gracias jóvenes gracias a todos por su asistencia buenas tardes